¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No solo tienen su propia sala, sino que... Cerrado. Debe de ser la sala de oficiales. Necesito la llave. Me han golpeado la llave de su habitación en este... Eso será bueno, digo yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dame tu mirada, Enkidu. Dame tu mirada, Enkidu. Dame tu mirada, Enkidu. Ya sabes cómo es. Si se entera de mi pasado y encuentra tachas, ¿a dónde puedo huir? No dispongo del lujo de tus barcos, Nadir. Te tomaste ciertas libertades con la verdad en el pasado, sí. Pero has demostrado tu lealtad muchas veces. Hace nada has ejecutado a esos rebeldes. Él tuvo sangre fría al ordenarlo, pero más tú al llevarlo a cabo. Debería temerte él a ti. Oigo tu voz, pero las palabras que escucho son las del propio Sheitán. No bromes, no quiero problemas cuando vuelva. ¿Sheitán? Todo un halago viniendo de ti. Como te decía, hemos caído en gracia y no tenemos nada que temer. ¿Dónde está Dogan? Llega tarde. Como siempre, amigo mío, te preocupas demasiado. Por eso tú no eres más que Al-Rug, y yo soy Al-Ishme. Mis disculpas, generales. Dogan bin Arslan ha sido asesinado y tememos que haya un intruso. Debemos poneros a salvo. Sabía que algo iba mal. Dogan no se retrasa nunca. Estos dos pertenecen a la orden, y sirven a un tercero llamado Al-Mardicuar. Ahora, tengo que buscar una salida. ¡Muy bien, estúpido! ¿Qué ves tú, amiga mía? ¡Te pillé! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! No, 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 no. No sé, pero yo odio que me destienen a esta parte de Rússafa. El tufo de Subaidía llega hasta aquí. Y la semana pasada casi me aplasta la cabeza. Un trozo de mampostería que cayó del muro. ¡Eh! Estaré pendiente de todas formas. Vale, sin gravedad. Pues vaya profesionalidad. Nadie se enfrentará a nosotros. No, 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 no. 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 Y hay un tercero, su líder. Tres. Eso explicaría el alcance de la Orden en Sharquilla. Los dos primeros se hacen llamar Al-Rug y Al-Ishmé. Al tercero lo llaman Al-Mardik-Juar. Se ocultan tras nombres pomposos como niños caprichosos. No confundas la vanidad de la Orden con cosas de niños son el poder en la sombra tras los abasidas. ¿Descubriste algo que los pudiese identificar? Al que se hace llamar Al-Rug, su compañero lo llamó Yasur. Esconde algo de su pasado y vive con el miedo de que se descubra. Yasur. Sí. Tiene que ser el general árabe Yasur ibn Basil. He oído algo de él. Un cobarde que se llevó el mérito de las victorias en combate de otros. El que responde por Al-Ishmé se llama Nadir. Está al mando de las naves y no es apocado como su compañero, sino más bien arrogante. Nadir. Ese debe de ser el almirante Nadir ibn Javid. Un necio jactancioso que piensa más en sus barcos que en sus hombres. Ah, sí, el almirante. Un poco fanfarrón, pero brillante. Ha creado varios buques de guerra para el califa. La influencia de la Orden ha aumentado si han reclutado a Nadir. Deberías buscarlo en el puerto inferior, más al norte. En cuanto a su líder, Al-Mardik Huar, solo he averiguado que está fuera de esa arquilla, pero esperan que vuelva pronto. A ese no lo conozco. Es la primera vez que oigo su nombre. Si él es el líder, fue quien ordenó matar a mis hombres. Es al que debes buscar. Sí, y también por otras razones. La mejor forma de llegar a él es por medio de los otros dos. Busca ese al-Mardik Huar, Basim, como acordamos. Yo esperaré a Besi. Te agradezco que liberaras a mis hombres. Toma este emblema como obsequio. Encontraré a Yasur y Nadir, y desenmascararé a su líder. Ahora estarán advertidos y resguardados en sus fortalezas. Puede que tengas que hacerlos salir. Ándate con cuidado, Basim. Son peligrosos. Como yo. El califa se complace en comunicaros. Una fascinante teoría nueva del enemigo. Sugiere que los animales de... El califa se complace en comunicaros.